¿Dónde puedo investigar información? Recuerden que hoy en día la información, la literatura, la bibliografía, la información bibliográfica es muy importante. Porque a partir de esa información bibliográfica, nosotros es como obtenemos el conocimiento. Pero, lógicamente, no crean que el conocimiento se adquiere solamente leyendo. En mi experiencia como catedrático, hay que utilizar diversas estrategias. Sin embargo, aunque tenga la estrategia, siempre existe ese común denominador. Y en ese común denominador es ni más ni menos que la lectura. Y entonces, es importante saber dónde investigar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, una de las páginas que yo les recomiendo investigar. Bien, entonces, una de las páginas que yo les recomiendo y es en español, en la cual pueden ustedes investigar información bibliográfica, es ni más ni menos que la conocida como Google Académico. Pueden escribir en la parte de su buscador, Google Académico, y presionan Search. Aquí en Google Académico, van a dar clic en la primera opción. Y entonces, les despliega esta página. ¿Por qué en Google Académico, maestro Garibay? Y no en Google normal. Porque resulta que en la información científica, en la información biográfica, hay algo que se le llama revisión. Y eso es muy importante porque entonces, así se evita que la información que se suba a la internet sea de baja calidad. Como les comentaba en la clase pasada, en páginas como Buenas Tareas, o Rincón del Vago, o Tareas.com, ahí lo que hacen es que cualquier persona puede subir información, incluso en Wikipedia. Y debido a que cualquier persona puede subir información, la información se puede compartir de manera tergiversada. Se puede falsear la información. Y entonces, el conocimiento que ustedes adquieren, ¿qué es lo que pasa? Que es incorrecto. ¿Me explico? El conocimiento que ustedes adquieren es incorrecto. Y eso es vital en la odontología y en la ciencia de la salud en general. Entonces, lo que yo les hago, lo que yo quiero comentarles, es que ustedes utilicen Google Académico. Porque esta página es una página en español. Hay una página en inglés. Y si ustedes pueden ingresar, también pueden ingresar a la página de Google Escolar. Pueden ingresar, si ustedes ya manejan el inglés, pueden utilizarla. Pero, obviamente, este Google Académico es como si fuera una biblioteca. A lo mejor ustedes ya han dejado de asistir a las bibliotecas, pero en mis tiempos, las bibliotecas debían de saber qué es lo que ibas a investigar. Por eso, lo que yo les sugiero es de que, por ejemplo, las tareas que les dejen, ustedes las dividan en palabras clave. ¿Sí? En palabras clave. Por ejemplo, si les dejan anatomía, quiero que ustedes investiguen, si les dice el doctor Pepe Pérez. ¿Saben qué, chicos? Quiero que ustedes me investiguen la anatomía del cuello. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que formular, primero, las palabras clave. Anatomía cuello o anatomía del cuello. ¿Sí? Entonces, van a Google Académico y van, por ejemplo, anatomía del cuello. Ya dicen. Incluso les da opciones. Anatomía del cuello humano o anatomía del cuello uterino. ¿Sí? Entonces, damos anatomía del cuello humano. Y entonces, les da una serie de opciones. Ojo, aquí esto es bien importante. En este caso, les puede dar libros. Que casi siempre les va a mencionar la palabra libro. Por ejemplo, este libro de anatomía humana. E incluso, si se dan cuenta, las palabras clave como anatomía y cuello humano, se las va remarcando en negritas. ¿Sí? Aquí está cuello, anatomía, anatómica y anatómica. ¿Qué es una derivación de qué de la palabra anatomía? Ojo, incluso, miren, aquí está el libro. Se llama Néter. Y el capítulo es anatomía del cuello, de cabeza y cuello para odontólogos. ¡Wow! Eso está excelente, ¿no? Eso ya les ayuda mucho. Entonces, ¿qué fue lo que necesitamos? Obviamente, palabras clave. Entonces, si a ustedes les dejan una tarea, tienen que descomponerlas en palabras clave. Por favor. También, por ejemplo, aquí viene otro libro. Que es anatomía y fisiología humana. Incluso, miren, hay sitios como, por ejemplo, este que es Google Books o Books Google. Le dan clic y los manda a una página que tiene Google en la cual comparten libros. Obviamente, no es todo el libro. Pero, este, lo que hacen es, es tener disponibles ciertos capítulos. Por ejemplo. Aquí les está dando, por ejemplo, lo que es la anatomía. ¿Sí? La anatomía humana. Incluso viene aquí, por ejemplo, los datos del libro. Se llama Sobota. Atlas de la anatomía humana. Incluso, creo que lo pueden comprar en Google Play. Entonces, hay que, hay que revisar todos estos detalles. También pueden conseguir el libro, el libro, este, impreso. Y así. Por ejemplo, si les dejan otro, otro tema. Por ejemplo. Estructura del ADN. ¿Sí? Igual, hay que descomponerlo en qué? En palabras clave. ¿Sí? Le damos clic. Redactamos las palabras clave en este, en este buscador. Y damos clic. O damos Enter, como ustedes deseen. Y aquí está, por ejemplo, les, les, les enseña, por ejemplo, lo que son los, los llamados PDFs, que son artículos científicos. Por ejemplo, breve historia de descubrimiento del ADN. Historia y estructura del ADN. Breve historia del ADN, su estructura de función. Y ustedes pueden darle clic a uno de los, de estos, de estos archivos. Por ejemplo, vamos a darle clic a este. Que se llama breve historia del ADN, su estructura de función. Y aquí en la parte de abajo viene el nombre del autor. La revista. O el sitio en el que está alojado. El año. ¿Sí? Y los datos de la revista. Le damos clic. Y nos envía a esta página. Y aquí incluso dice, eh, historia del ADN por Oscar Piro. Y aquí viene, por ejemplo, repito, el título del, 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 del archivo. El autor. Y en este caso, el, el sitio donde trabaja el autor. Por ejemplo, este breve historia del ADN, su estructura de función. Lo hizo Oscar E. Piro. Que está en el departamento de física, Instituto IFLP, con ICET, en La Plata, Argentina. Y siempre, y siempre va a venir, ¿qué cosa? Un resumen. ¿Y qué es un resumen, maestro Garibay? Pues va a ser una breve descripción de lo que trata el, el, el archivo. ¿Sí? Y ustedes siempre, por favor, revisen este, este resumen. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora sí viene lo que es el, 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 la información. ¿Ok? Ya empiezan ustedes a leer. Etcétera, etcétera. La biología más allá de la resolución del ojo humano. Descubrimientos genéticos del siglo XIX. Leyes de Mendel. Etcétera, ¿no? Empiezan a revisar. Incluso, aquí en Google Académico existe la opción de que pueden descargar la información. Le dan clic aquí en descargar. ¿Sí? Y los va, y les va a abrir una ventana en la cual ustedes van a ver los archivos de su, de su computadora. Y ahí van a poder guardar sus, sus archivos. Aquí está, por ejemplo. En mi caso, este se va a descargar, se lo voy a descargar en mi, en mi carpeta que se llama descargas. Ustedes, por favor, tengan una carpeta. Por favor, organicen su información. No la vayan, no, no, no la vayan a perder. Sí, porque buscar es una tarea bien complicada. Sí, y entonces, por ejemplo, aquí también, en la parte izquierda, vamos a ver que tienen una serie de, de, de opciones. Por ejemplo, ustedes saben que la, que, que la información tiene cierto tiempo. Sí, y aquí lo que, lo que hace la página es decirte a partir de qué fecha quieres que te dé de publicación los artículos. Solamente desde, desde el, desde el 2021, desde el 2020, desde el 2007. Y ustedes pueden dar clic en cualquier opción. Por ejemplo, le voy a decir, dime la información que hay desde el 2021, que es en este año. Y automáticamente, me presentas únicamente los que se han publicado en qué, en el 2021, si se dan cuenta. Ok, o incluso puedo decir desde el 2017. Igual, viene aquí la información. Por ejemplo, 2018, desde el 2017 a la fecha, o sea, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. O incluso puedo darle un intervalo específico. Por ejemplo, desde el 2017, puedo decirle desde el 2000 al 2021. Le doy buscar. ¿Y qué es lo que pasa? Me presenta únicamente los del 2000 al 2021. Ok, entonces ustedes pueden jugar. E incluso le voy a decir, ¿sabes qué? Ordenamelos por relevancia. En este caso, ordenamelos por fecha. Ok. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí me manda, por ejemplo, del 2020. Sí, 2020, etcétera. Entonces, aquí lo que van a presentarles son qué cosa es información científica. Ok. Es decir, información que ha sido revisada. Incluso aquí les da opciones. Por ejemplo, estructura del ADN según Watson y Crick. Descubrimiento del susto del ADN. Polimerasa, mitocodrial, blablabla. Paz. Ok. Esa es una en la que ustedes pueden revisar o buscar información bibliográfica que sea revisada. Ok. La otra es, van a cliquear aquí. Van a cliquear cielo. Pero no cielo que está arriba de nuestras cabezas. De color azul. Lo van a escribir de la siguiente manera. S-C-I-L-E-L-O. Cielo. ¿Sí ven? ¿Sí están viendo la palabra? Cielo. Entonces, le damos Enter. Y entonces, nos envía esta opción. Que es cielo.org. Y incluso aquí en la parte de aquí de la derecha, les va a mostrar una breve descripción. Cielo es un proyecto de biblioteca electrónica. Iniciativa de la Fundación para el apoyo a la investigación del Estado de Sao Paulo, Brasil. Y del Centro Latinoamericano del Caribe de Información en Salud. Eso según es Wikipedia. Ok. Entonces, nosotros podemos ir, por ejemplo, a darle clic aquí. Damos clic en cielo. Y nos envía a esta página. Ok. Aquí si se dan cuenta. Eso es un compilado. Hagan de cuenta que Sao Paulo, la escuela de Sao Paulo, dice, vamos a compilar la información científica de todos los países de habla hispana. Y entonces, si se dan cuenta, aquí está, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México. España, que es europeo, pero tiene habla hispana. México, Paraguay, Perú, Portugal, que también es de habla, es más o menos parecido al español. Tiene, por ejemplo, Sudáfrica. Pueden subir. Uruguay. ¿Sí? Venezuela, etcétera. Entonces, en la parte de aquí, vamos a buscar un tema. Por ejemplo, estructura del diente. Este tipo de páginas funcionan con palabras clave. Estructura del diente. Y entonces, en este caso, les va a dar todas las, todas las, todos los artículos que están relacionados con la estructura del diente. Por ejemplo, algunos fundamentos de la endodoncia regenerativa con células madre en el diente, permanente y maduro no vital. ¿Sí? Ya vienen algunos artículos en inglés también que tienen, que tienen textos en español. Aquí dice español y en inglés. Relación orto-periodontal. Localización anatómica del foramen mentoniano mediante tomografía computarizada. Odontoma compuesto como causa de retención dentaria. Restablecimiento de guía anterior dental mediante restauraciones directas. Cicatrizadores personalizados. ¿Sí? Blanqueamiento interno. Reporte de caso. Aspectos relevantes de la preparación para carillas anteriores de porcelana. Una revisión. Etcétera. Ojo, en este caso, chicos, yo les voy a dar una recomendación. Que la información no la van a encontrar así, tan específica. Tienen que leer. ¿Ok? ¿Ok? Ok, entonces, así van a encontrar la información. Así pueden buscar su información biográfica. Queremos estudiar, por ejemplo, queremos buscar información de otro tema. Por ejemplo, caries. ¿Ok? Y aquí les da, por ejemplo, la información que viene relacionada con caries. Biofilms. Biofilms y caries. ¿Ok? Aquí está. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos un artículo que se llama Influencia de la formación del biofilms sobre las propiedades mecánicas del enamel después de tratamiento con CPP-ACP crema. La crema ACPP-CPP. ¿Sí? Vamos a darle clic a este, por ejemplo. Yo siempre les voy a sugerir que le den clic derecho y en abrir enlace en pestaña nueva. Esto en los que utilizan lo que es Google Chrome. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, viene el nombre de los autores, la revista en la que está, el año, el volumen y la localización. Después viene el resumen, ya sea en inglés y el texto puede estar en inglés. En este caso, el texto, el PDF está en inglés. Por lo tanto, el artículo, lo más seguro es que esté en inglés totalmente. Entonces, vamos a buscar uno en español. Esta, por ejemplo, disponibilidad de flúor en saliva y biofilms en escorales expuestos a leche o agua fluorada. Vamos a cerrar este. Damos clic derecho y enlace en una pestaña nueva. ¿Ok? Y nos vamos aquí. Esperamos a que cargue. Y este es el resultado. Tenemos el nombre de la revista. Sí, tenemos los datos biográficos del artículo. El volumen, el número, el año y el mes en el que se publicó. El título. Disponibilidad de flúor en saliva y biofilms en escorales expuestos a leche o agua fluorada. Ahora, el título en inglés, los autores, el sitio de asignación de los autores, el resumen, la introducción, materiales y métodos, por ejemplo. Aquí nos muestran cómo se hizo el artículo porque recuerden que este, recuerden como veíamos en la clase pasada, toda investigación científica tiene que hacerse con base en el método científico. Y en el método científico todo conocimiento se tiene que poner a prueba, se tiene que llevar a cabo experimentos. Pues bueno, aquí nos están mencionando cómo se hizo el experimento. ¿Sí? Nos muestran los resultados, la discusión. Incluso aquí adentro viene lo que es la conclusión. ¿Sí? Entonces vamos nosotros aquí en Español PDF. Le damos clic. Y nos envía el PDF. ¿Sí? ¿Sí? Sí, aquí tenemos el PDF. Vemos los datos, el título, el materiales y métodos. ¿Sí? Los resultados, todo eso. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, viene a descargar. Igual pueden descargarlo para que lo puedan utilizar en su computadora. Y aquí lo guardan, por ejemplo. No olviden colocarle el título y el año incluso. ¿Ok? Y así pueden irse con cada uno de los temas que ustedes estén buscando. Por ejemplo, y luego tenemos otra página, perdón, que se llama Redalic. ¿Sí ven? Redalic. R-E-E-D-A-L-I-C-Y-C. Damos clic. O damos Enter. Y vamos aquí. Redalic.org. Sistema de información científica Redalic. Red de revistas. Y aquí viene en el lado derecho. Viene la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe. Redalic. España y Portugal es un proyecto académico. Para la difusión en acceso abierto de la actividad científica y editorial de todo el mundo. Bajo un modelo liderado por la academia y no lucrativo. Esto según Wikipedia. ¿Ok? Entonces vamos aquí a la primera. Damos clic. Por ejemplo, dice buscar por palabra clave. Título. Doy. O texto completo. Vamos a buscar por palabra clave. Incluso aquí si se dan cuenta. Aquí en la parte de la izquierda. Viene una opción. Que dice artículos. Autores. Revistas. Disciplinas. Instituciones. Países. Por ejemplo, vamos a buscar. Por ejemplo, ¿qué les parece? ADN. Estructura del ADN. Damos enter. Ya por ejemplo, ya si se dan cuenta. Aquí ya estamos viendo los artículos que hay. Por ejemplo. Tenemos este que es el ADN y la era del genoma. Que es un editorial. La molécula de la vida. Damos clic aquí. Si se dan cuenta. Aquí viene por ejemplo lo que es el archivo en el que viene. Por ejemplo, viene en PDF. HTML. Viene disponible para el teléfono celular. Incluso para otros archivos como es el E-pop. O incluso viene para visualizarlo. Vamos a darle clic en este. Igualmente pueden darle clic derecho. Abrir enlace en una pestaña nueva. Y aquí viene por ejemplo lo que es el artículo. Viene por ejemplo igual el título en español, en inglés. El nombre del autor. El lugar de adscripción en el que está. Incluso viene el correo electrónico por si se quieren poner en comunicación con el autor. Y viene el resumen. Vienen incluso algunas imágenes. ¿Sí? Y viene el, digamos, el artículo. También en la parte de arriba si se dan cuenta viene como lo quieren leer. Por ejemplo en HTML, en E-pop o incluso en PDF. Vamos a darle clic en PDF. Y automáticamente nos abre una pestaña nueva. ¿Sí? Y ya nos presenta el artículo. Igual el título en español, en inglés. El nombre del autor. El año en el que se recibió. Y aceptó el artículo. El resumen en español e inglés. Y viene por ejemplo la introducción. ¿Se dan cuenta? Cómo viene la información. Y ustedes tienen que leer. No crean que la información va a venir así en específica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Perfecto. Y bueno, esas son las tres, las tres, este, páginas en las que les recomiendo en este momento que ustedes revisen. ¿Sí?